Tres libros sobre obras y declaraciones del presidente de China, Xi Jinping, impresos en caracteres tradicionales chinos, fueron presentados este miércoles en la inauguración de la Feria del Libro de Hong Kong. Los volúmenes 1 y 2 de lecturas selectas de las obras de Xi Jinping, así como Xi Jinping, Modernización China al Estilo Chino, fueron publicados y distribuidos por Sino United Publishing. Ahora estarán disponibles en librerías de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao. John Lee, jefe ejecutivo de la RAE de Hong Kong, así como representantes de organizaciones sociales y del sector editorial en Hong Kong, asistieron a la ceremonia de presentación.